Voy ahora con el signo de Pisces, vamos a mirar que te trae para ti, pececito del zodiaco En el aquí y en el ahora, pronuncia nombre y apellido tres veces porque me sale El arcano del viaje y la carta de ir más allá de la ilusión En este momento signo de Pisces, tú estás preparando un viaje para este fin de año En esta transición de año 2013-2014, vas a ir a un sitio próspero Un sitio que realmente te abre todos tus canales energéticos hoy Por eso de vestirte de un color azul celeste en este día de Santa Bárbara Y víveras con el número 49 en esas 10 señales cósmicas Los astros me dicen para ti que este es un periodo donde prácticamente Todo lo que había estado cerrado ahora se te abre Pero en estas cartas, ciertas energías de envidia Ciertas energías de personas que quisieran estar como te encuentras en este momento Pero en tu protección, en la energía que tú profesas, es allí donde está tu coherencia Y por eso, aunque haya personas que quieran hacerte daño, esto se les devuelve tres veces más Viendo estas cartas del tarot, aquí yo veo que recibirás un dinero Hay una energía que va a ser total, contundente Recuerda, el amor se hace más grande y noble en la calamidad Y ustedes, los piscianos, como son seres que sirven, que dan, que entregan Por eso el universo siempre lo recompensará En la buena vibra y en esa gran conexión El amor está muy bien activado para este doceado mes del año Y déjame decirte que aquí hay un vínculo, un matrimonio Veo una reunión que será crucial con tu familia Y sobre todo, hay una declaración O hay prácticamente como una energía de matrimonio Que lo estoy viendo con mucha fuerza entre los próximos días